En esta etapa del curso vamos a contar con dos muy excelentes entrevistados, una entrevistada y un entrevistado, ambos expertos en las áreas que aborda este curso. Vamos a saludar en primer lugar a nuestra entrevistada de hoy, que es académica de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ella es educadora de párvulos, licenciada en Educación, Magister en Arte, Convención Patrimonio y Doctora en Educación. Un gran acervo y una importante experiencia de nuestra invitada es su experiencia profesional de más de 15 años como educadora en aula. En lo académico se ha desempeñado en lenguajes artísticos, creatividad y patrimonio, participando en docencia de pregrado acerca de la creatividad y sensibilidad estética, artes plástico visuales, expresión artística y taller de lenguajes artísticos integrados. Actualmente, como ya mencioné, es académica de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Un gran saludo y muchas gracias Carolina Aroca por estar con nosotros en esta parte del curso de la Universidad Abierta de Recoleta y bienvenido. Digo bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Agradecida también por la invitación de la Universidad Abierta de Recoleta. Para mí es un placer poder estar ahora con ustedes y compartir esta clase y algunas reflexiones respecto de la participación de los niños y las niñas en los procesos que les afectan, en este caso, ¿no es cierto?, todo lo que viene y lo que ha ocurrido en los diferentes momentos de la historia más reciente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Vamos precisamente a hablar en esta etapa del curso de la participación, en este caso infantil, y cómo promoverla, cómo hacerla no solo un discurso, sino hacerla práctica en este contexto, como tú has señalado, de relevancia histórica e inédito en la historia de Chile. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta participación de las niñas y los niños sea efectivamente considerada y aplicada? Yo te preguntaría, en primer lugar, ¿qué situación se encuentran las niñas y los niños en Chile, en particular, en lo que respecta a su capacidad para elaborar puntos de vista propios? En realidad hay una pregunta de base ahí, ¿no? ¿Es posible considerar a las niñas y a los niños como personas capaces de elaborar sus puntos de vista o necesitan que haya habido una formación determinada hasta un determinado momento de su desarrollo? ¿O todo lo último que yo dije es una mirada completamente medieval? Carolina, por favor. Gracias por la pregunta, me parece tremendamente pertinente. Efectivamente, los niños y las niñas, desde temprana edad, tienen la capacidad de ir generando sus propias ideas y sus propios puntos de vista. Somos los adultos los que creemos, ¿no? Muchas veces que los niños y las niñas no son capaces de pensar o de darse cuenta de lo que está ocurriendo y, por lo tanto, muchas veces no se les brindan los espacios para que eso ocurra. En mi experiencia personal como educadora de párvulo, trabajé con niños y niñas muy pequeños y siempre ellos podían dar su opinión. Y ahí, claro, por cierto, existen distintos niveles de participación, pero si nos vamos a las más simples, a nivel de la casa, por ejemplo, los niños y las niñas pueden y efectivamente debieran ser considerados en las tomas de decisiones de sus adultos, de los adultos, digamos, cercanos, como pueden ser sus cuidadores o sus padres y madres. Por lo tanto, sí, efectivamente ellos tienen esa capacidad, es decir, desde que nacen ellos piensan, las personas creen a veces que por una razón de que no hablan, los niños no están pensando, pero efectivamente ellos son capaces de darse cuenta de las situaciones que están ocurriendo y además verbalizarlas o expresarlas de distintas maneras. No nos olvidemos que los niños y las niñas tienen diversas maneras de expresarse, a través del dibujo, a través de la expresión corporal, a través del lenguaje verbal, escrito, etc. Tú tienes mucha experiencia en esto último, estimada Carolina, por lo que acabamos de referir de tu currículum, en lo que respecta a este desarrollo del ámbito estético, expresivo, si así lo podemos llamar, de niñas y niños. Entonces, pero no necesariamente todos, quiero decir, las familias fundamentalmente, en los lugares donde viven las niñas y niños, tienen esa capacidad de poder percibir o estimular maneras creativas de expresión. ¿Cómo lo hacemos en nuestro cotidiano? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? ¿O dónde acudimos para recibir algún tipo de orientación al respecto, de manera de poder darle estos canales de expresión a niñas y niños? Claro, lo que sucede es que se cree, y yo creo que ahí es un elemento que tú tocas que es bien importante, un poco derribar esos mitos de que los niños no pueden, digamos, o que necesitan un espacio específico para poder expresarse. No nos olvidemos que el juego es una forma absolutamente natural de los niños y las niñas. El dibujo lo hacen con un palito en la tierra, es decir, ellos cantan, hablan. No se requiere, básicamente, un despliegue, digamos, de materiales para que ellos lo expresen. Lo que me refiero es que al interior de la familia, y en general nuestra sociedad todavía tiene una mirada muy adultocéntrica respecto de, básicamente, que los niños, ¿no es cierto?, hay que cuidarlos, hay que protegerlos mucho, no les puedo decir las cosas porque de lo contrario les puede afectar. Y la verdad es que los niños y las niñas entienden mucho mejor de lo que nosotros pensamos las situaciones. Lo que no podría ocurrir, o lo que sería negativo de alguna manera, es que yo no converse con ellos respecto de las situaciones. Por ejemplo, cuando fue el tema de la crisis social, uno veía a muchas familias con los niños y las niñas. Mi pregunta es si los padres y las madres conversaban, por ejemplo, con ellos y ellas respecto de lo que estaban viviendo, o por qué las personas tocaban, digamos, golpeaban las ollas, o cantaban himnos o canciones. Entonces, a mí me parece que el proceso histórico, además, de mirar las infancias como algo que es incapaz, ¿no es cierto?, de pensar y que lo tengo que poner en una burbuja para que no le afecte, me parece a mí que es un error. Y que efectivamente ellos deben tomar decisiones, por cierto, respetando la etapa de desarrollo, pero ellos son capaces de expresar y de decir, ¿no es cierto?, lo que sienten y lo que ven. Y por lo tanto, hay que partir de lo más cercano de la familia para luego ir extendiendo, ¿no es cierto?, en las distintas esferas en las cuales se desenvuelven los niños y las niñas. El primer agente es la familia, pero luego está el jardín infantil, no es verdad, en el caso de los más pequeños, luego las escuelas, en el caso de los más grandes, ¿no es cierto?, desde primero básico, a veces de nivel transición 1 y 2. Por lo tanto, los distintos espacios debieran brindar estas ocasiones, estas oportunidades para que ellos se desenvuelvan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el hogar yo le puedo preguntar muchas cosas respecto de lo que a él le afecta. Por ejemplo, cuando lo tengo que llevar al consultorio o al médico, ¿qué siente?, ¿qué le pasa?, ¿cómo se sintió?, ¿por qué no quiere ir?, o ¿por qué quiere ir?, etc. Es decir, de cuestiones muy simples, de dónde quiere jugar o dónde quiere guardar sus juguetes, de tomas de decisiones, es decir, la ciudadanía parte, en la medida que yo le permito a los niños y a las niñas, tomar decisiones respecto de las pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que le afectan. En el jardín infantil, por cierto, preguntarles, por ejemplo, ¿cómo pueden resolver una problemática? Es decir, muchas situaciones que a mí, por ejemplo, me ocurrían. Los niños quieren, no sé, trabajar o ir al patio, y las educadoras normalmente dicen, en la sala se trabaja y en el patio se juega. ¿Por qué no se puede jugar en la sala? También, cuando uno establece ciertas normas de comportamiento y de respeto hacia el otro, y el respeto hacia los objetos y los materiales, por lo tanto, hay unas miradas de como que los niños no pudieran tomar decisiones, y a mí me parece que eso ha sido un error permanente, porque, claro, hemos vivido históricamente en una sociedad que ha pasado, ¿no es cierto?, de mirar al niño, de repente, como un ángel, como una persona, ¿no es cierto?, inmaculada, que efectivamente ellos tienen una historia de vida y que requieren, ¿no es cierto?, seres conocidas, que ellos expresen, y en ese sentido, ¿no es cierto?, a mí me parece fundamental rescatar las voces de los niños en sus distintos niveles. Uno siempre recuerda ese documental Cien niños esperando un tren, ¿no?, donde hay tanta riqueza respecto a cómo enseñarles el amor, cómo crear, porque no es inculcar, es crear, en realidad, el amor por el cine, el amor por la fotografía en movimiento, ¿no?, a través del juego, ahí la maestra es ejemplar en eso respecto a cómo conversan en rigor, ¿no?, dialoga con niños sobre un tema que los niños no conocen muy cercanamente como nosotros, porque es la experiencia del cine, ¿no?, entonces yo creo que por ahí puede ir lo que tú señalas como tarea de adultos, ¿no?, observar, preguntar, ¿y qué otros ámbitos uno debiera cambiar su chip adultocéntrico para poder compatibilizarlo con esta idea, con este enfoque de participación de las niñas y niños? Bueno, en primer lugar, considerar, ¿no es cierto?, que no hay una sola infancia, sino que hay muchas infancias, que los niños y las niñas, ¿no es cierto?, viven en distintas realidades, y que por lo tanto no son iguales, y que los niños además no son iguales unos a otros, uno tiende a hablar de niños en general, y de niños y niñas en general, pero también tenemos que darnos cuenta que existen distintas realidades y distintas realidades sociales también, y culturales, por cierto, entonces, a mí lo personal siempre me llama la atención que hay comentarios de que niños de otros países o de países vecinos, por ejemplo, son mucho más extrovertidos, hablan más, y cuando tú te fijas, ¿no es cierto?, en cómo se vinculan y cómo interaccionan con el adulto, tiene mucho que ver en cómo la concepción de niño y de niña que ese adulto tiene. A mí me parece, ¿no es cierto?, que es importante que nosotros como adultos primero nos demos cuenta que los niños son sujetos de derechos, es decir, de protección fue, por cierto, que los tenemos que cuidar y los tenemos que considerar, pero considerar además que ellos tienen no solo la capacidad, sino el derecho a ser escuchados, y eso lo dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, nosotros como adultos debemos escucharlos, pero no solo escuchar y decirle, ah, ya, muchas gracias, sino que esos comentarios, esas opiniones sean tomadas en cuenta de verdad, y yo creo que nosotros llegamos hasta la primera parte, los más, digamos, aventajados de alguna manera, claro, les dan las posibilidades a los niños y las niñas, pero si yo les pregunto, por ejemplo, voy a poner un caso de un jardín infantil, y les pregunto a los niños y las niñas, ¿dónde podemos comer la colación? Y los niños y las niñas me dicen, por ejemplo, en la sala de al lado, y la educadora le dice, no, es que no se puede, ¿dónde? Entonces, vamos a comer acá, no estoy considerando, les pregunto, pero no la considero, y yo creo que cuando uno se empieza a dar cuenta en su propio discurso si efectivamente considera la opinión en la toma de decisiones, realmente te empiezas a dar cuenta de que te quedas en escucharlos, en decirles, oh, qué bien, muchas gracias, pero no necesariamente tú consideras esa opinión de verdad. Y a mí me parece que eso es la primera toma de conciencia de los padres, de las madres, de los niños, digamos, de los adultos próximos y también, bueno, de los profesores en las escuelas, de las educadoras en los jardines, etcétera. Considerar efectivamente, y en ese sentido el rol del adulto es muy clave, porque si yo no les permito hablar, como antiguamente, ¿no es cierto?, los niños no podían hablar en la mesa cuando se almorzaba porque eran los adultos, eso ya ha ido cambiando, por cierto, no obstante, uno no podría hacer una generalidad y decir, no, todos los niños y las niñas son escuchados, todavía existen también patrones que llevamos, ¿no es cierto?, al interior de una tradición en que el adulto es el que piensa y bueno, los niños tienen que acatar, ¿no?, porque yo lo digo, esa es una expresión, bueno, porque yo soy tu padre o yo soy tu madre o porque yo lo digo y es, digamos, bueno para ti. Un niño de tres años, de cuatro años, no le queda tan claro por qué es tan bueno para él algo que él quiera hacer y que le dicen que no. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, las opiniones deben ser tomadas en cuenta. Eso no significa que yo voy a hacer todo lo que los niños y las niñas me dicen. Por supuesto. Pero efectivamente hay que explicar y yo creo que ahí también estamos al debe. No se da, no se genera un diálogo con el niño, no se le explican las razones de por qué se toman ciertas decisiones y por lo tanto, en ese sentido, somos los adultos los que tenemos que ir tomando conciencia en primer lugar de esos aspectos. Claro, ahí estamos conversando sobre varios mitos que se dan tanto en los hogares como en la propia escuela, ¿no? Partiendo por el hecho partiendo por el hecho de que uno supone o muchos suponen y muchas también que la palabra del adulto es la palabra que sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? y eso vale especialmente en muchos espacios pedagógicos, ¿no? Todavía, lamentablemente. Te quiero preguntar por un caso particular para que ejemplifiquemos con una situación que ahora tengo en la mente y que este año no se dio porque no hubo, afortunadamente, en lo personal, esa es mi opinión personal, parada militar. pero muchas veces veíamos que en este espectáculo bélico o de incitación a lo bélico niños y niñas disfrazadas de algunas de Guaso, otras de China y muchas, muchos de algunos de los ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Es sano? ¿Es bueno? ¿Debiera haber habido un proceso? ¿Cómo analizamos eso? Porque creo yo, creo yo, de lo que hemos conversado, que no es llegar y plantificarle un disfraz a un niño porque yo creo que él se ve bien o porque a mí me encantan, no sé, los Guaso y yo voy y le pongo un traje de Guaso a mi hijo o a mi alumno también, ¿no? Hay colegios en los que eso es obligatorio en determinadas fechas. ¿Qué te parece, Carolina? Bueno, tocaste un punto súper importante que yo he venido trabajando latamente muchos años justamente por un enfoque de patrimonio y de identidad. Por lo tanto, te agradezco la pregunta para tener la oportunidad de dar mi postura y mi opinión. Efectivamente, nosotros hemos vivido probablemente en toda nuestra historia escolar, tú, yo y tal vez las personas que nos ven, formas naturalizadas, ¿no? De respecto de cómo para ciertas efemérides, fundamentalmente, en las cuales la historia es contada de una determinada manera, digamos, del vencedor, básicamente, y manteniendo también una estructura social que no se cuestiona mayormente. Entonces, en ese sentido, tú muy bien lo dices, a los niños los disfrazan. Y yo, en lo personal, no estoy a favor de aquello en el sentido de que lo que se debiera trabajar con los niños y las niñas son los sentidos de identidad y pertenencia, pero no solamente de los símbolos patrios respecto de lo que eso significa, que efectivamente es necesario, ¿no es cierto?, conocerlo, pero eso no es lo que a nosotros nos da un conocimiento o un sentido de pertenencia hacia un territorio, ¿no es cierto?, o hacia un país determinado. Entonces, en efecto, por ejemplo, hay situaciones que cuando tú empiezas a hacer un análisis y aquí tocaste un punto también importante, yo he hecho una revisión de los planes y programas desde educación parvularia a media respecto de cómo se trabaja, por ejemplo, el patrimonio y algunos conceptos vinculados a él, específicamente el proceso de identidad, que no es una, sino que son varias además, y uno se da cuenta primero que no está bien trabajado, es decir, se aborda desde el historicismo muy clásico del dominio, ¿no? Y en ese sentido, la reflexión y análisis más crítico de parte de los profesores y profesoras a mí me parece que debe instalarse. Efectivamente, ¿no es cierto?, los huasos, los chinos, como le llamaban y las chinas, que además es una expresión bastante mayorativa porque tenía que ver con toda una concepción colonialista de una aristocracia que las denominaba así, se vestían, ¿no es cierto?, con sus mejores galas que eran estos vestidos, pero recordemos que la aristocracia tenía otro traje, ¿no?, y que era distinto y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo no me disfrazo, es decir, cuando tú vas, por ejemplo, y tiene que ver con una identidad campesina, además, cuando tú viajas, a mí me ha tocado ir al interior y vivir en sectores rurales el 18 de septiembre, para ellos es el día en que se visten, no se disfrazan, se visten, digamos, de una manera más para ellos propia respecto a su identidad, pero en los colegios nos disfrazan, ¿para qué decir el tema, digamos, mapuche, que uno ve en los supermercados, ¿no es cierto?, vestuarios de contrapelacuchas hechas de metal o con cartulinas, ¿no es cierto?, en las cuales, si tú te fijas, la mirada es hacia el otro, yo me disfrazo como el otro y ese es un punto también importante, es decir, los pueblos originarios son vistos como ellos y nosotros. Tú haces un análisis más profundo del discurso que subyace en los objetivos fundamentales, por ejemplo, en los objetivos de aprendizaje y te empiezas a dar cuenta de que te hablan de la cultura de. Entonces, cuando tú lo empiezas a leer, te das cuenta de que, claro, yo no soy mapuche de, digamos, que viva, que tengo una vida, pero tengo una raíz que tiene que ver con una historia, entonces, y con un territorio, por cierto, entonces, cuando es mirado, ustedes son y nosotros somos otra cosa, claro, ahí tenemos un problema no menor. Y respecto a lo último que tú me decías de vestirlos de carabineros, a mí, a mí, francamente, me parece que no es respetar a los niños y las niñas, es como yo te he visto de la manera que a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, porque tú te ves lindo, yo he visto guaguas vestidas así, y me parece que es una situación bastante irrespetuosa respecto de considerar al niño casi como un objeto, y un objeto, ¿no es cierto?, al cual yo tengo que decir que se ve lindo, hermoso, vestido y disfrazado de esa manera. No sé si a la gente adulta le gustaría que lo vistieran de, no sé, de Cabernícola, por ejemplo, y si se sentiría tan identificado. Exactamente, entonces ahí es donde cobra mucha relevancia Carolina lo que estamos diciendo aquí de deconstruirnos permanentemente, ¿verdad?, de empezar a pensar nosotros primeros como adultos, bueno, ¿qué estamos haciendo para que los niños y las niñas se sientan efectivamente escuchados, ¿no?, ese ejemplo que tú nos dabas de la alternativa de almorzar en otro salón, y si no, si efectivamente no fuera posible, bueno, el dijeron, por la cual eso no es factible, ¿no?, no simplemente imponerlo, porque con eso él, creo yo, va aprendiendo que hay razones en general para todos nuestros comportamientos, salvo los inconscientes, pero en general hay posibilidad siempre de dar razones y eso es un muy buen aprendizaje de los procesos deliberativos, por ejemplo, como los que vamos a tener que vivir durante el periodo posterior al plebiscito, en el eventual caso, prácticamente seguro de que va a haber una aprobación por una nueva constitución. y ahí quiero poner el último acento de nuestra conversación, Carolina, ¿cómo es tú? ¿Los medios, las metodologías más adecuadas para que niñas y niños efectivamente sean considerados en este proceso constitucional de manera que sus derechos queden efectivamente también asegurados en este nuevo marco legal que nos vamos a dar como sociedad? Bueno, te agradezco esa pregunta porque también yo creo que es un tema que es bien importante respecto de consultar a los niños y las niñas y buscar mecanismos. Existen diferentes, ¿no? Diferentes formas de participación. La que más se utiliza a veces es como de usar a los niños, de ponerles carteles, sacarlos a marchar, ¿no es cierto? Sin que ellos tengan idea. Y eso, claro, es una manipulación que no corresponde. lo que hace, porque en definitiva sería, ellos no tienen idea, yo he visto algunos jardines infantiles que sacan a los niños a marchar o les ponen colera y ellos no saben de qué están hablando. Entonces, también hay que hacer distinciones respecto de no usar a los niños, ¿no? Eso para fines del adulto. Respecto a la constitución, hay cuestiones bien, 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 yo diría básicas que uno podría preguntarle a los niños y las niñas. Cuando uno está en el jardín, por ejemplo, hace situaciones de conversaciones respecto de ciertos temas y yo le podría preguntar a los niños y las niñas, por ejemplo, un tema que a mí me convoca mucho, es cómo le gustaría que fuera su ciudad. Cómo le gustaría, ¿no es cierto? Qué cosas le gustaría que hubiese en su ciudad. Fíjate que hay experiencias, no sé si a lo mejor tú lo conoces, en Italia, Francesco Tonucci hizo, lo escribió un libro que se llama La ciudad de los niños. Y en eso, y hay otras experiencias también en otros países, en las cuales se les consulta a los niños y se les pregunta y han hecho cambios, por ejemplo, hay espacios peatonales, hay más plazas, hay lugares, ¿no es cierto?, de esparcimiento. Cuando tú, en el contexto, y yo trabajo el tema de ciudad educadora, tú les preguntas a los niños, nadie les pregunta cómo les gustaría que fueran su ciudad, cómo les gustaría que fueran sus juegos, si hay espacios o no, si pueden jugar o no. En una ciudad que es tremendamente densificada como Santiago, donde hay muy pocos espacios, no se les pregunta. Entonces, eso tiene que ver con una calidad de vida. qué necesita, ¿no es cierto?, cuando va al consultorio, a hacer filas tan largas, o cuando se enferma, qué puede hacer cuando los padres y las madres no le pueden comprar sus medicamentos, sus remedios. Es decir, hay, por cierto, elementos que les van a afectar y que tienen que ver con una sociedad, ¿no es cierto?, y de considerarlos como ciudadanos que tienen capacidad de opinar y de decir lo que piensan. por lo tanto, aquellos aspectos que tienen que ver con elementos fundamentales en los cuales ellas puedan y ellos decir, ya sería un espacio hacer un pequeño cabildo conversatorio con los niños y las niñas en las plazas, por ejemplo, y preguntar si lo que están viviendo, la violencia, por ejemplo, qué cosas se podrían hacer, etcétera. es decir, llevar a conversaciones más profundas respecto de lo que a ellos les afecta principalmente, ¿no? Eso me parece que serían elementos que se podrían empezar a considerar pequeños cabildos con niños y niñas de distintas edades, separarlos, eso tiene que ver con una metodología de trabajo que no es difícil implementar desde las municipalidades, por ejemplo. Perfecto. Estimada Carolina, ya se nos acaba el tiempo, te quiero agradecer muchísimo tus recomendaciones, tu sapiencia, haber compartido con nosotros la experiencia que tú tienes tanto en el aula como en tu investigación, como en tu expertiza académica. Me parece que hemos tratado temas sumamente relevantes sobre todo y más que para las niñas y niños, para los adultos, en realidad que somos los primeros que tenemos que cambiar nuestra manera de aproximarnos, de acercarnos, de comunicarnos con las niñas y los niños. Como tú decías, aprender sobre las identidades, aprender que la otra persona no es un otro distinto y que vive en otro planeta, es un ser humano que vive conmigo y por lo tanto ahí se deberían cumplir las palabras de Humberto Maturana, un legítimo otro en la convivencia, un legítimo otro u otra en la convivencia. Muchísimas gracias, Carolina, y si quieres una reflexión final, quedan algunos, te puedo, algunos, perdón, algunos segundos para saludar a nuestras y a nuestros participantes. Bueno, muchas gracias, Cristian, no solo decir que los niños y las niñas siempre van a tener algo que decir y opinar y eso es muy importante que lo tengamos presente y que los adultos y adultas debemos brindar espacios reales de participación y que efectivamente lo que ellos nos planteen sean considerados en las tomas de decisiones que, de problemas o de situaciones que les afectan y en ese sentido estaríamos respetando también uno de sus derechos fundamentales que es el derecho a ser escuchados. Eso. Muchísimas gracias, Carolina, un gran abrazo y nuevamente éxito en todo lo que vayas haciendo porque es un trabajo muy importante para no solamente el mundo académico sino que fundamentalmente para una mejor sociedad, ¿no? Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias, otro abrazo. Estimadas y estimados participantes, con la entrevista, con la muy buena conversación que hemos tenido con Carolina y sumando también la conversación que sostenemos para esta misma etapa del curso con Claudio Duarte en materia de adolescencia y juventud, hemos abarcado todo el espectro, ¿no? de estos momentos de la vida que a nosotros nos interesa abordar desde la perspectiva de cómo cambiamos nuestro modo de aproximarnos a esos seres humanos, a esas personas que lo son, ¿no? Y por lo tanto de no mirarlos ni a las niñas, ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes como sujetos o sujetas interdictos e interdictas, sino como que como universos, como personas, como seres humanos que también tienen y muchísimo que aportar a una mejor convivencia dentro de nuestras comunidades. Y en ese sentido, entonces, el proceso constitucional que se nos avecina es una muy buena oportunidad para que cambiemos también nuestros modos de entender estos momentos de la vida humana. Un abrazo y seguimos adelante ya enfilándonos hacia las partes conclusivas de este curso. Que estén muy bien. ¡Gracias!